La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies Luciana tiene 3 meses y vamos a trabajar con ella el estar tiempo boca abajo Les recuerdo que los bebés deberían de estar de 4 a 12 horas de pancita Por supuesto siempre con supervisión, ¿qué quiere decir eso? Siempre cerquita de ellos mientras están boca abajo Hoy además lo vamos a hacer sobre una manta blanca con negro Para que al estar boca abajo, Luciana tenga estímulo visual A los bebés les encantan los contrastes, así que les gusta muchísimo ver blanco y negro Siempre que la coloque, acérquese y asegúrese de ponerle los bracitos adelante Por supuesto los bebés tienden a recoger los bracitos Porque vienen de estar en esa posición en el vientre Pero usted los coloca adelante, ella los vuelve a recoger y usted se los vuelve a colocar Al principio ella va a poner mucha resistencia Porque tiene los bracitos, por así decirlo, como más duritos Entonces suavemente los estiramos para que ella se coloque en esa posición La ventaja de la manta es que además le estamos estimulando su canal visual Como siempre con supervisión de un adulto Y recuerda que en Huggies tus abrazos inspiran los nuestros La sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies